Hola, buenas tardes. Buenas noches, autoridad protagonista de esta publicación, amigos, amigos, a lo largo de mi intervención sacarán conclusiones fáciles de por qué la Fundación de la Unión Deportiva de Las Palmas, mi tío, mi tío Pepe aquí presente, formaba parte de una O, por la razón de, bueno, que ya había estado trabajando. Por lo tanto, en el consistorio capitalino, un periodo bastante largo y bueno del Atlántico, la Copa del Atlántico. Y eso ha posicionado. El primer punto, el torneo financiero de la Copa del Atlántico y se fue en el juvenil y de aficionado de la Unión Deportiva de Las Palmas, que es el caso de Antonio Cruz y de Juan Carlos. Lo que se consiguió fue en 1962, lo conocido por los diablillos amarillos, eso es una instantánea de...